En un tiempo donde todo era bueno, y decía ahí, se dejó de ser libre. ¿Qué análisis hace usted de esto, Raúl Arias, historiador? Gracias por acompañarnos. Bien, buenos días, Laura y amigos televidentes. En realidad, lo que vemos en el reportaje es muy bonito, pero es irreal. ¿Es irreal? Ok. Sí, sabemos que el mundo prehispánico era un mundo realmente dominado por imperios. Entonces, recordemos que ya era un mundo pluricultural y multietnico. Es decir, no todos los indígenas que vivían en el continente americano venían del mismo lugar. Unos venían de Siberia, de Asia, que pasaron por el estrecho de Berín y se poblaron hasta México, o sea, todo Norteamérica. Otros venían de la Polinesia y son los que hicieron el Imperio Chipcha y el Imperio Inca. Y otros venían de la Micronesia y fueron los que posibilitaron las tribus mapuches que habitan Chile y Argentina. De manera que ellos se consideraban multietnicos porque no provenían de los mismos lugares, no creían en los mismos dioses, ni tenían las mismas costumbres ni la misma religión. Por tanto, era un mundo lamentablemente violento, un mundo dominado por tres grandes imperios, el Imperio Maya, el Imperio Azteca o México y el Imperio Inca. Estos tres grandes imperios dominaron todo el continente a sangre y fuego. Es decir, cada guerra provocaba, no sólo entre imperios, sino las siete u ocho etnias que vivían en Costa Rica eran tremendamente violentas. Los huetares guerreaban contra los chorotegas, contra los viseítas, contra los malecus, contra los bribris, de manera que era un mundo en guerra perpetua por el territorio y por los mejores campos de cultivo. Así es que era un mundo donde el premio eran las cabezas de los enemigos que las colgaban como orgullosos trofeos de guerra. Así que esa visión de que no había guerra, de que era un mundo pacífico al momento de la llegada de los españoles, es falso. Era un mundo muy duro, un mundo irreal y además, como lo pintan en el reportaje, y además un mundo muy violento. Y dicen, no pecado, no fiebre, no pecado. Bueno, había otro tipo de sentencias. Existían enfermedades, los indígenas padecían enfermedades que los españoles se contagiaron cuando llegaron y murieron. Cientos de españoles murieron por las enfermedades tropicales que los indios sí padecían, pero que las habían soportado genéticamente durante tantos cientos o miles de años. Pero los españoles trajeron nuevas enfermedades como la sífilis, como el tabardillo, que era un tipo de gripe, y por supuesto, pues los indígenas también se contagiaron. De manera que los 30 o 40 millones de indígenas que habían al momento de la llegada de Cristóbal Colón en el continente americano, sabemos que 30 años o 40 años después ya habían desaparecido más de 20 millones de indígenas por las enfermedades, por la esclavitud, por todos los problemas que se le han atribuido con toda razón al Imperio Español, cuyo único objetivo era el enriquecimiento, el lograr hacer de España la primera potencia del mundo, lo cual lograron con un sistema mercantilista, el primer sistema protocapitalista de la historia, y eso costó muchas vidas indígenas en las minas de oro, las minas de plata y todo lo que tenía que ver con la riqueza. Así que efectivamente fue un periodo muy trágico en cuanto a la pérdida de vidas humanas, pero vemos que la pluriculturalidad y la multietnicidad ya era algo que existía en el mundo prehispánico. Es decir, la llegada de los negros africanos en calidad de esclavos que poblaron toda América llegó a Costa Rica también. Nosotros tuvimos en el Golfo de Nicoya una gran cantidad de esclavos negros en el siglo XVII para construir barcos en el Golfo de Nicoya, barcos que servían para la conquista del Perú, de manera que nuestro territorio se prestó para auxiliar la conquista peruana y nuestros esclavos negros traídos de África eran los que construían los barcos en unos astilleros que se hacían o que existían en el Golfo de Nicoya. De manera que la primera población fuera de los españoles y fuera de los indígenas justamente son los negros africanos, los esclavos, que son traídos, comprados a los portugueses y esos africanos son los que conforman la primera mesticidad o el primer mundo mestizo entre los indios y los españoles y negros ya en lo que era la gran Nicoya o el Guanacaste mucho antes de que esos negros también pudieran penetrar al Valle Central. Así es que estamos hablando de ese mundo ya mestizo con tres grandes etnias, la negra, la india y la española. Y siempre se habla del… ¿dejamos de ser libres, como dice este reportaje? Yo diría que sí, no éramos libres. Es decir, al existir tres grandes imperios ya indígenas, estos grandes imperios eran los que dominaban. Vemos cómo en Costa Rica la gran Nicoya, por ejemplo, que es donde llamaríamos el Golfo de Nicoya y el actual Guanacaste, estaba dominado por la cultura náhuatl, o sea, por la cultura que venía del mundo azteca. Mientras que en el Atlántico los malecus, los viseítas, los tariacas, que son los que recibieron a Cristóbal Colón, ellos tenían una influencia totalmente maya. O sea, los mayas dominaban el Atlántico, los aztecas el Pacífico y de, digamos, de San José hacia el sur era la influencia chipcha, que eran tribus, un imperio que existía en Colombia y en Venezuela. Así es que era una influencia compartida. Costa Rica era algo así como un lugar de paso, como un puente… Como seguimos siendo, de alguna manera, don Raúl. Como seguimos siendo hoy en día, sí, y la pluriculturalidad que decimos y que de hecho tenemos hoy en día, pues viene desde hace 500 años, porque siempre ha sido un puente, un puente cultural que lo mantenemos hasta el día de hoy. ¿Qué nos enseña este proceso, ya este análisis que ustedes hacen de cara a lo que es este nuevo replanteamiento del Día de las Culturas? Bueno, hay que tomar en cuenta que para mantener un mundo pluricultural como el que tenemos hoy en día en Costa Rica, el balance cada vez es más difícil, porque tenemos migraciones muy fuertes, que no son migraciones temporales, sino que muchas de estas migraciones se quedan acá, en el mundo costarricense, en el que alguna vez fue el Valle Central, y entonces ya la identidad nacional, la identidad cultural, el ser costarricense se ha ido perdiendo, se ha ido convirtiendo en un ser costarricense globalizado, donde ya tenemos mucha influencia nicaragüense, mucha influencia suramericana, mucha influencia europea y norteamericana, por supuesto, chinos. Es decir, a partir del siglo XIX es que los europeos, los asiáticos llegan a Costa Rica, muchos como científicos, comerciantes, mineros, etcétera, y entonces a partir del siglo XIX Costa Rica deja de ser el mundo del Valle Central para conformarse en un mundo cada vez más global, y hoy en día pues ya los costarricenses sinceramente no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, porque tenemos tanta influencia extranjera y con una memoria histórica tan pobre, hemos olvidado nuestra historia que prácticamente no tenemos el anclaje histórico para poder saber hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a Raúl Arias por acompañarnos este ratito.